Oye, eh, tengo ganas de tener... ¡Un balé! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¿Qué pasó? ¡Para el tiempo! ¿Qué pasó? ¡Para! ¡Para! ¿Cómo fue? No, no, no. ¡No! Fue, fue... ¡Qué, qué, 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 tinto! ¿Lo viste? ¡Ay! ¿Dónde está esa tarjeta? A ver... No, él dijo... Tengo ganas de tener un... ¡Ey! ¡Ey! Bueno, no lo eligió, eh. Mirá, ¿eh? No eligió, eh. No, por eso, pero él para describirlo, lo primero que le salió. Esa frase. Por lo que podés decir, cuando recién nacés, sos un... Podés decir mil millones de cosas. Le das la mamadera a un... Y él dijo, tengo ganas de tener un... ¡Woo! ¡Siguen preparados!